wey 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 pasamos la final de Bula que se iluminen los astros, los planetas, y que pasen Marruecos porque no me quiero enfrentar, no quiero que Argentina se enfrente la concha de tu hermana con... con Francia, Francia es... ufff ni hablar, no quiero hablar más del tema, no quiero hablar más del tema quiero que damos la felicidad ahora, así que bueno ehhhh nuestro compañero Miru nuestro fiel guía en este mundo de gatos del sub nos acaba de recomendar la puta que los parió antes que me olvide, el gato mozado la gata extravagante no sé cuánto y había otro gato más también que me dijo es que ya me olvidé, la puta que los parió los nombres son muy difíciles a ver, organizar a ver si esto no el gato muro, pero cuál es el gato muro este, acá está el gato muro este, este, me dijo que podemos usar me dijo que nos conviene usar esto el gato muro, el gato mozado que no me acuerdo cuál era ah, el gato mozado, esto es que capo lo tenemos al nivel este nivel medio que chirulo este nivel, no sé igualmente y la gata esta extravagante no sé cuánto y la felino que no está acá, no me acuerdo lo habría de buscar pero bueno vamos a ver, vamos a probar este es el set 4 que era contra aliens esto, 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 este no, este no era el set este tampoco este contra zombies este era el set que lamentablemente no nos funcionó pero vamos a hacer a ver salí acá, salí acá salí acá, salí acá es que hay que levelear bastante boludo, hay que levelear bastante no importa esta, voy a ver me dijo que ponga esto que use el gato mozado es que no están, no están, no están potenciados los cabezas de pija esto, boludo en especial estaba el especial gata mija dónde está la gata esta la gata no sé cuánto gata gato bravita la gata esta extravagante no me acuerdo cuánto era a ver creo que era extravagante no me acuerdo como era que dijo a ver gato delino en especial no, vamos a ver agarrado estos estaban raros capaz el gato popo pogo este contra qué era eficiente sobrevive a un golpe mortal esta, la gata presumida ataque de área es que dijo que usemos todo cosa de ataque de área es que no la tengo leveleado ves a ver si la puedo mejorar listo hasta ahí nomás llegó la bronca va a estar very difficult no salían enemigos rojos necesito a ver contra aliens y ángeles vale, a ver esto es contra aliens no va a venir al pelo esto también sirve contra ángeles esto sirve y esto contra qué sirve a ver detalles versus alien bien también necesitamos contra enemigos negros dijo que no Miru nuestro compañero Miru nos dijo que necesitamos algo que pegue en área a ver volar acá volar acá algo que pegue en área 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 aaa este guachín pega con razón eeeh esta también va a venir al pelo ves que ves que acá me figura minigato muro servirá boludo largo alcance este también es bueno es que no está tan potenciada me falta un pepino para hacerla esto es minigato muro vos Miru contestame para el próximo video please por favor el gato minigato muro es tan eficiente como este como el gato muro este normal o es o o es más eficiente o es menos eficiente la verdad que no recuerdo esto también el gato vejimo también lo tenemos que maxear detalles pega en área es que están todos los que pegan en área boludo este contra ángeles también pero necesito contra enemigos negro boludo negro necesito otro contra ángel a ver que se me fue la mierda boludo esta detalles ataque de área también y es contra ángeles esto va a venir bien la gata Julieta y esto también es que esto sirve boludo es que este es contra alguien boludo a ver cerrar a quien saco boludo no sé quien sacar es que bueno vamos a dejarlo es que este no me sirve todavía o sea es bueno porque tiene una banda de cosas my vision cat y necesito algo contra negros allá tengo esta bueno y este detalles ataque en área contra enemigos negros bien 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 ahora calculo que puede ser el tema es que tenemos un nivel demasiado bajo que es esto boludo login editor sirve to give dice estamos ring for fisma social medic campaign no no se como esto boludo está todo en inglés no entiendo la mierda está formando info que toqué boludo y la puta que los parió boludo no 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 me vengan con cuesto chino boludo no se parió que se me abrió cualquier cosa boludo que no se diga lote de qué lote de qué no volá acá bueno vamos a ir una gato con la rara a ver christmas fe uh guarda 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 gals esto también no me interesa mucho este me llama la atención river city clash a ver no creo que no salga algo piola de acá sería demasiado pedir no a ver si nos sale algo bueno de acá a esta altura es basura a esta altura es basura muchachos bueno a ver necesito qué hay acá a ver quiero probar algo de esto es que no sé qué aparece acá qué hay es que no me dejan ver a ver quiero ver esto 5000 regalos por segundo hey what the fuck me huele a tuske bueno vamos soltando esto claro miru ya entendí lo que es que fauneo muy rápido los gatos si lo sé pero hasta qué punto me es eficiente esto el gato murio esta que ataca lejos perfecto es que no los tengo leveleado boludo esta pendeja está en el 1 necesito leveleado primero porque así no voy a poder hacer nada por más que tenga lo que tenga lo bueno es que estos pegan en área al final yo me acuerdo que usaba mucho mucho los gatos muros y el marato masado y lo dejé helado boludo extrañamente lo dejé helado lo dejé de usar y eran buenos los pendejos estos este hija de puta no ataca boludo ahí está pero tu distancia tampoco es tan buena salí vos papá a ver qué haces es re lento pero mal ya llegamos a torre loco vamos a sacar esto opa mirá eso boludo perfecto opa más 5.000 de premio bien bien me gustó hay otro más si vamos a atacar vamos a atacar porque se picó acá niños desvelados bien vamos a darle masa boludo qué niños desvelados qué es esto boludo opa a ver salí vos nena opa esta es la gata presumida en qué nivel está no me acuerdo habilidad golpe en área bien vayan saliendo ustedes ojalá se hiciera más rápido estos boludos la puta que los parió boludo con qué contrarresto esta putada boludo encima la gata presumida para colmo no la tenemos ni en el alto salí vos nos la van a matar boludo este gato este gato no sé si tiene mucho bueno pega en área por lo menos salí vos o sea el mazo que tenemos ahora nada que ver con esta misión pero opa ojo que la gata presumida se la bancó bastante aunque este nivel me parece medio lentejuelo no es lo que es eso boludo una bestia uy la puta que los parió boludo el reno este de mierda qué onda boludo a dónde vas narampol qué es eso boludo es blanco igual y tiene un gato atado atrás que le sale atado en la cola mirá a dónde vas narampol oh no le hicieron mierda ojo es que viene con el enemigo rojo también boludo yo le saco la julieta esta de no sé cuánto nuestro mazo es totalmente bizarro la verdad perfecto igual no pueden avanzar por lo que estoy viendo listo ahora le mando guacho a dos manos plácate 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 le hicimos mierda boludo con este igualmente no es la gran cosa estos niveles y aún así nos costó matarlos a estos ahora así que nuestro nivel está muy bajo todavía hay que juntar bastante energía bastante poder devolución de regalos a ver 5000 regalos por segundo ni desgrado opa 5000 por segundo boludo una bestialidad así te reparten en una hora te reparten todos los regalos de todo el planeta no en un par de horas en un día 24 horas a ver menos 24 horas es que es muy lenta boludo ¿por qué disparó ahí boludo? la saqué mal la saqué mal no tenía que haber sacado esto mire ven acá salgan ustedes perfecto la gata presumida dale y salió que pasó una especie de tanque no reconocido por 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 nadie a ver bien ahora ya se viene la foca molesta esta esto me huele a traste terriblemente bien parece que va bastante bien el tema de lo que nos dijo Miru de los golpes en área y es lógico porque haces más daño la más cantidad de unidades que se acercan en el gran montón igualmente acá no tenemos ese problema pero es un buen dato que nos va a hacer otra vez cara de verga boludo ¿por qué corno sale un reno acá boludo esto está ganado boludo era demasiado facilongo la fiesta se armó la fiesta navideña devolución de recalos se armó la fiesta no te vengo juego por ese culo perfecto bien oh ya salió un canguro de mierda hay que tratar a eso la chica amatori está ahí todavía perfecto lo más por puto hay que te llevaste todos los pendejos a la chica amatoria habría que evolucionarla boludo miren cuando muere la chica amatoria se hace como un rayo que arraba al cielo no sé por qué ahí muere otra vez pumba no tengo idea por qué hace eso no muere como un alma normal de los gatos no se muere mal el reno este del orco boludo es muy tocho boludo igual nosotros nos plantamos bien nos estamos plantando bien el tema es que tenemos las tropas muy bajas de nivel hay varias tropas que están a un nivel muy bajo demasiado bajo tenemos creo que la mayoría si no me equivoco esto lo tenemos a un nivel bajo a la chica amatoria también este pendejo verde también a blanca blanca se llama boludo no me acuerdo de eso y el gato el erófilo y el fileta listo muerto 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 el catinga boludo listo ya llegamos a torre y se va aleteado también pegada en área boludo si todas perfecto es muy bueno el bicho verde este otro pájaro de mierda me como te tiro con la pesa puta de mierda toda la cara de la puta que te repario que hace el reno de tu culo roto este boludo mate no al boludito es bueno es bueno el mazo lo que pasa es que hay que levelear guachos hay que levelear es un mazo cualquiera pero no se me gusta porque hace daño en área hace bastante daño en área daño en área individual bueno daño en área daño en área individual pero tiene un poder ahí contra no se que daño en área daño en área daño en área daño en área y daño en área o sea es bastante piolarda la cosa pasa que hay que levelear como le vengo diciendo hace 20 minutos repitiendo lo mismo como un petotudo bien tan duro va a ser reno del culo boludo bien perfecto llegamos 15 reno en huelga a ver equipo vamos a mejorar a vos a vos al 10 vamos a ver que se transforma chica amatoria evoluciona es nada que se transforma boludo no se creo algo le cambió no se que le cambió creo que la apariencia no se a ver otra cosa no hay que la mejorar a esta pendeja del orto mejorar que bastante fastidiosa la apariencia que tiene este también este parece ser bastante bueno el tema que está a un nivel bajo y a vos también le tengo que mejorar no se si puedo no pero bueno venimos bastante bien vamos a atacar otra vez reno en huelga perfecto a ver si esta se va a poner re heavy ya está nevando está nevando no me acuerdo creo que el no esto también no me acuerdo a ver descargamos acá a ver en que se transformó a ver le cambio el atuendo boludo le viene con ropa miren y tiene unas expresiones distintas a la anterior hoy la puta a ver salí vos porque este boludo nos la va a matar nos la va a matar ay no hizo mierda boludo uy la que mierda es eso boludo que es esto un desfile de perro que mierda pasa acá dale salgan ustedes molestos de mierda dale bien el gato emasado perfecto ya matamos al perro le va a saltar todos los muros y el emasado muro muro a diestra y siniestra le dolió por acá perfecto estos perros de mierda de donde salieron boludo encima no me acuerdo el nombre de estos perros pero tienen nombre es un nombre medio raro ey pegan una banda los perros catinga esto boludo encima hay dos ahí tiene ahí tiene la puta que te parió ¿dónde vas pegan perro de mierda? listo muerto por molesto menos mal que le veíamos un poquito recién es buena la chica amatori porque tienen bastante distancia eso no es tanja el tema que prender un tanque adelante por ejemplo uno de estos enfermos mentales yo creo que si metemos todo chica amatori y bestias adelante por ejemplo a ver este pelotudo acá que va muy lento es que la chica amatori lo pasa mandamos esto esto y esto ya llegamos a torre está ganada la clave de la chica amatori atrás y que el otro boludo en tanque adelante listo oh ya salió el jefe boludo hasta que los parió vos y vos y vos perfecto miren atrás ya está boludo no es que está pegando maduro me parece acá no hay nada listo ustedes sí salió salió y ahí bueno ahí ya traía algo armado bastante vamos a poner esto acá necesitaría boludo están avanzando re fuerte boludo no van a hacer mierda me parece necesito que necesito a vos es que están muy juntos los cabezas de poronga boludo no la vamos a perder me parece esta la nos llenan de plomo nos llenan de plomo esta no van a hacer mierda bolas plácate plácate bomba hasta mismo porque está heavy la cosa miren la cantidad de estos gatos que le estoy cargando salí vos y vos hay que armar otro bien 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 ahí hubo algo que ahí dale dale bien es que la chica matori medio que se queda en la nada a veces ponga es que es muy débil boludo o hay algo que es muy fuerte ahí o es muy débil este rey no es un hijo de puta boludo encima va va pobre puta no me hizo mierda se muere el forro de mierda boludo a ver 2-2-2 pega bastante en área el cabeza de poronga este boludo es que vine con un mazo que no no digamos que no está preparado para esto si lo llevo a ser eficiente contra este mapa lo hago mierda te digo porque si con este mazo que no tiene ninguna ventaja sobre estos enemigos y aún así aguantan bastante digamos que puedo con otro mazo bien preparado contra estos enemigos tipo rojo y blanco este los hago mierda pero bueno era probar esto no sale beleado obviamente salió papá que tiene bastante vida a este boludo le hace mierda al toque que no sale beleado no lo van a matar el paracol me va a salir otro reno dentro de poco así que es que tan duro sos puto de mierda boludo reno de mierda es que no le están llegando a pegar estoy pego muy rápido el puto este a la concha de tu madre se muere mal porro boludo salió 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 hijo hijo de puta boludo es una bestia esta bicho de mierda boluda no se muere miren que lo estamos pegando de hoy chale tu madre le voy a soltar distra y siniestra toda la agilada que tengo encima todo el orto que boludo lo vamos a matar lo vamos a matar le voy a soltar toda la agilada encima que más puco ¿a dónde va la pinta que te parió vos perro del orto también pego una banda a la bestia hija de pinta no se no se muere mal porro boludo no se muere más ahí está y se murió el cabeza hay que dejar más vamos salgan saquen todo lo que puedan saquen todo lo que puedan que ahora va a salir otro seguro boludo otro cara de pija y se va a setear más olvídate que le voy juntando de todo a ver hiciste el bicho barro ya boludo vamos que lo hacemos mierda miren lo cargado que venimos estamos recontra cargado pero mal hoy nos da pelea las pelotas mías que forro boludo salgan 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 el bicho de mierda hay caras de pija vení miren lo que es una bestia somos una bestia ya no puedo que ya no puedo que ya no puedo que premio creo que saturamos la cantidad de bicho que podía haber en el mapa terrible bestia nos convertimos loco terrible bestia a ver bueno regalo de sonrisa acá se va a picontear la cosa no sé que puede llegar a salir pero bueno loco por ahora aquí hasta acá está bueno esto quedan 12 días igual para hacer todo así que todavía hay algo de un día pero bueno no importa quedamos hasta acá el próximo día vamos a seguir esto fue atacando que zona era a ver empezar que zona era noche 1 santa miaus en acción santa meos en acción después lo tengo que poner pero bueno loco fue algo para geber un poco y celebrar un poco la victoria argentina y bueno venir probando el mazo ese que nos va a servir supuestamente para para bueno mira miro este el mazo que arme hasta ahora no sé si me va a servir tiene la mayoría daño en área y bueno después ya sabe las habilidades de cada uno cuestión tengo que levelearlo y probar con eso en el futuro con los aliens y los ángeles y los gatos negros y los robots y toda la mierda y bueno ir variando y probando hasta encontrar el mazo que sea definitivo bueno por el momentáneamente se entiende el mazo el mazo el mazo el mazo